¿Qué es el concepto de reparación transformadora? Dicen, si yo devuelvo a la víctima a su situación anterior, la voy a colocar en una situación de vulnerabilidad que fue la que provocó la violación del derecho. Entonces, su planteamiento es que la reparación no puede ser simplemente volver al pasado, sino que hay que transformar esas situaciones. Porque si yo no transformo las situaciones, voy a exponer a la víctima a que vuelva a ser tal. Este planteamiento es muy importante porque lo que está diciendo es que a la víctima hay que dotarla de recursos, de capacidades, de condiciones para reducir su vulnerabilidad y que los eventos no vuelvan a ocurrir. ¿Por qué? Los funcionarios públicos y los investigadores sociales suelen pensar que la expectativa de las víctimas con la reparación tiene un enfoque restitutivo. ¿Por qué lo piensan? Porque las víctimas suelen construir y narrar memorias idílicas del pasado antes de que ocurriera el evento violento. El problema está en que muchas veces nos aferramos a la literalidad de lo que las víctimas nos dicen y no estamos viendo el trasfondo de su reclamo. Pensamos que una evocación de un pasado idílico es la de un mundo perfecto, cuando en realidad es la de un mundo conocido. ¿Por qué la gente evoca el mundo conocido? Porque es aquel en el cual sabe cómo desenvolverse. Eso no significa que la víctima esté desconociendo que era un mundo donde habían dificultades, falencias, problemas, o que fuera un mundo donde solo había satisfacciones y no había frustraciones. No, es el mundo que ellas conocían y en el que sabían desenvolverse. Entonces reclaman volver a ese mundo conocido. Pero no es solo la confusión entre mundo conocido y mundo perfecto. A menudo desconocemos los investigadores y los funcionarios que en la memoria de la víctima hay una huella que ha dejado la violencia del conflicto armado. ¿Cuál es esa huella? El conflicto armado les ha enseñado a las víctimas que todo puede ser peor. No es que la víctima no se quejara del mundo conocido, pero cuando llega la violencia y arrasa todo, la víctima dice, pues yo quiero el mundo que tenía antes, ¿no? Porque lo perdí todo. Entonces una huella que deja el conflicto armado es que neutraliza la noción de cambio, vuelve a la víctima temerosa de hablar de cualquier idea de cambio. La víctima dice, yo quiero volver a mi situación anterior, punto. ¿Por qué? Porque me enseñaron que si yo quiero aspirar al cambio, eso me puede violentar o me puede generar una situación de riesgo. Por eso toda reparación debe apuntar a recuperar la noción de cambio como positiva, como posible para las víctimas. ¿Por qué si no, no estaríamos garantizando que la víctima ejerza como ciudadana? Es importante esta noción de reparación transformadora porque lo que plantean, uprime y zafón, es que muchas de estas víctimas no tenían conocimiento de sus derechos cuando ocurrieron las violaciones. Entonces estos autores lo que nos están queriendo decir es que si yo pretendo volver a la situación anterior, podría estarle negando la ciudadanía a la víctima, cuando una reparación exitosa debería propiamente lograr eso, la restitución de derechos y transformar a la víctima en un ciudadano. Pero bien, veamos ejemplos o situaciones en las cuales el concepto de reparación transformadora puede mostrarnos las limitaciones que tiene la reparación restitutiva. Un campesino pudo haber sido desplazado de su tierra, pudo haber sido despojado de la misma porque él tenía la posesión, pero él no había formalizado el título de propiedad. Entonces estos autores dicen, si yo volviera a la situación anterior, ¿qué hago? ¿Le restituyo el predio y ya? No, dicen yo tendría que formalizarle el predio para garantizarle que se reducen los riesgos del despojo. Pero también si yo le restituyo el predio y le formalizo la propiedad, le voy a permitir que él pueda pedir un crédito bancario que va a contribuir a que sus proyectos productivos salgan adelante. Uno se pregunta si un lugar donde ocurrió una masacre era un sitio en el cual no había vías terciarias en buenas condiciones o donde no había infraestructura de comunicaciones y eso permitió que ocurriera la violencia o eso permitió que se produjera la masacre. Uno se pregunta, ¿volver a la situación anterior significa que yo no les debo dar infraestructura de comunicaciones ni vías terciarias? Uno diría, no, si yo garantizo esas vías y esa infraestructura, ya estoy adoptando una medida que puede ser de prevención para la no repetición. Estos autores también plantean otro tema de mayor complejidad. Dicen, ¿qué vamos a hacer con los desplazados que dicen que no quieren volver al mismo lugar del que los expulsaron? ¿Cómo operaría la idea de volver a la situación anterior en ese caso? Dicen, el concepto de reparación transformadora nos debería llevar a pensar en la posibilidad de pensar en reubicaciones, a tierras fértiles, a tierras con mejores condiciones económicas porque están integradas a los circuitos económicos. También se plantea la discusión, ¿qué hacemos con el desplazado que dice no voy a volver? ¿Cuál sería ahí el concepto de situación anterior? Hasta ahora les he dado ejemplos de condiciones materiales sobre las cuales podemos ver las posibilidades de la reparación transformadora y las limitaciones de la reparación restitutiva. Pero el concepto de reparación transformadora debería extenderse también a las condiciones sociales y culturales que tenían las comunidades o las víctimas antes de que ocurrieran las violaciones. Habitualmente pensamos que la violencia genera como efecto, como impacto, la ruptura de los tejidos sociales. Pero hay quienes afirman, con mucha razón, que la ruptura previa de los tejidos sociales pudo facilitar la inserción de los actores armados y el desencadenamiento de la violencia. Así que una reparación transformadora también debe permitir que las comunidades puedan críticamente evaluar ese pasado conocido, ese mundo conocido y resuelvan con recursos creativos esos conflictos, esos problemas que habían de alguna manera generado fracturas previas que facilitaron la ocurrencia de la violencia. Gracias por ver el video.